Puedo romperme la cabeza buscando la solución Puedes pedirme que no sea, que no sea como soy No tengo curas para la pena, ni calmar este dolor Puedo pedirte que no sufras e intentar decirte adiós Y voy a salir a pasear, no tengo a nadie y nada más Voy a dejarme llevar por donde sopla el viento Y que me lleve a algún lugar Voy a extrañarte en todas partes, voy a buscar donde no estás Pedí tu cena favorita y una mesa para dos Ya despejaron nuestra pista y es la última canción Voy a embriagarme en las orillas del mar que nos separó Y voy a salir a pasear, no tengo a nadie y nada más Voy a dejarme llevar por donde sopla el viento Y que me lleve a algún lugar Y que me lleve a algún lugar Por donde sopla el viento Y que me lleve a algún lugar Puedo romperme la cabeza Buscando la solución